Ni yo lo digo ni lo pienso, respondió Sancho. Al día se lo hallan, con su pan se lo comen. Si fueron amancebados o no, a Dios habrán dado la cuenta. De mis viñas vengo, no sé nada. No soy amigo de saber vidas ajenas, que el que compra y miente en su bolsa lo siente. Cuanto más que desnudo nací, desnudo me hallo. Ni pierdo ni gano, más que lo que fuesen. ¿Qué me va a mí? Y muchos piensan que hay tocinos y no hay estacas. ¿Mas quién puede poner puertas al campo? Cuanto más que de Dios dijeron. Bálame Dios, dijo Don Quijote. ¿Y qué de necerares va, Sancho, ensartando? ¿Qué vale lo que tratamos a los refranes que enilas? Por tu vida, Sancho, que calies. Y de aquí en adelante, entremétete en espolear a tu asma. Y deja de hacer lío en lo que no te importa. Y entiende con todos tus cinco sentidos, que todo cuanto he hecho, hago e hiciere, va muy puesto en razón y muy conforme a las reglas de caballería, que la sé mejor que cuantos caballeros la procesaron en el mundo. Señor, respondió Sancho. Y es buena regla de caballería que andemos perdidos por estas montañas, sin senda ni camino, buscando a un loco, el cual, después de aliado, quizá le vendré en voluntad de acabar lo que dejó comenzado, no de su cuento, sino de la cabeza de vuestra merced y de mis costillas acabándonos las de romper de todo punto. Calia, te digo, otra vez, Sancho, dijo Don Quijote, que te hago saber que no sólo me trae por estas partes el deseo de aliar al loco, cuanto que el que tengo de hacer en él ya es una hazaña con que he de ganar perpetuo nombre y fama en todo lo descubierto de la tierra. Y será tal que he de echar con él ya el celio a todo aquello que puede hacer perfecto y famoso a un andante caballero. ¿Y es de muy gran peligro esa hazaña? Preguntó Sancho Panza.